Música Hicimos una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego curamos nunca a disolver Que esto era para mí, que yo era para ti Los dos para las buenas, los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, más antes que el amor Tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy Y no me da dolor que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Víctor Gutiérrez Víctor Gutiérrez Y Capitán Ramírez 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 Hice más una vez Un pacto sagrado Que además firmamos y luego curamos nunca a disolver Que tú eras para mí, que yo eras para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, más antes que el amor, tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy, y no me das dolor, que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso, golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Oh no Dios, ¿qué estás haciendo? Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí